Hi chicos o hola chicos, Melanie a sus servicios ¿Recuerdan cuando hicimos el video de teorías de Mordoran? Bueno, este es su segunda parte, aunque nunca me comentaron ninguna teoría y las sigo esperando Igual se las voy a dar, mis nuevas teorías Y si repito alguna, lamentablemente no soy maga, tampoco maestra En recordar, entonces, perdón, si repito alguna que otra teoría Pues empecemos con esto Mi primera teoría, o por ejemplo Por cierto, esta vez vamos a hablar de todos los episodios Porque en el anterior video hablamos nada más del episodio 7 O sea, mis prioridades principales del episodio 7 Pero bueno Mi primera teoría Es que recuerdan la mano esa que aparece en el episodio 2 y en el episodio 4 Pues puede ser que esa mano fuera Tessin o Tessa mezclado con Zin Ya sabemos que Tessin es la mezcla esta de Tessa y Zin, la maquiavélica La que sí da miedo de toda la serie Pero bueno Yo creo que es eso, ¿por qué? Porque sí tenía la mano parecida O es mi idea, no lo sé La siguiente teoría Es que hay más Mordedron de lo que creemos Ay, sí, sí sabemos que hay copias de... No, pero cuando yo digo más Mordedron Es que hay más escuadrones Diferentes Mordedrones Porque recuerden que había diferentes en la mansión de Tessa Habían muchos Mordedron Mordedron Y en el episodio 6 Habían muchos cadáveres de Mordedrones Había uno con el pelo largo Y aquí mi teoría esencial es que hay muchos más Y puede ser, si hay suerte Que nos los muestren Mi segunda teoría Bueno, en realidad es la tercera Mi tercera teoría Ok Es que... Es que Zin es omnipresente Creo que así se dice, pero bueno Es que Zin puede estar en un lugar Luego en el otro Y luego en el otro Básicamente que si ella quiere Puede estar junto a Uzi Puede estar junto a N Y puede estar junto a B Al mismo tiempo Descanse en paz Mi cuarta teoría Aparte de que Zin es omnipresente Creo que así se dice Mi cuarta teoría Es que Ahora sí sin trabarme Mi cuarta teoría Es que Zin No es una víctima ¿Cómo así? Esto básicamente Copia el rincón de Zad Perdón Zad Si estás viendo esto Cosa que no creo Pero bueno Aquí el canal Para que vean que yo sí digo Pues que me pareció bastante curiosa Que puede ser que Zin Si sepa Que... Pues... Está haciendo todo eso Y que no sea como... Básicamente miren Que Zin Hay tres posibilidades Y yo voy a decir dos Porque la tercera no me parece La primera es que habrá hecho un trato con el absoluto absorber Debido al maltrato que hacían los padres de Tessa a los otros drones Y eso puede reforzarse porque no le hizo nada a los drones Si es el absoluto absorber que sí les haría algo Pero Zin puede estar en mantilla... Eh, mantillada no Eh... Tiene que tener un contrato para que el absoluto absorber Pero usar su cuerpo como en físico Y ella sea Zin En realidad la verdadera villana Junto con el absoluto absorber La segunda puede ser Que el absoluto absorber Habrá ganado la confianza de Zin Poquito a poquito Hasta que en un punto La usó Y... Bueno, la segunda no es así En realidad Es de que Zin de una vez ya quería destruir a los padres de Tessa Sin hacer Y hacer el caos en la humanidad O sea que de una vez Zin es malvada Cosa que le veo muy posible Porque si lo ponemos en perspectiva Zin es una niña como inocente O aparenta ser inocente Pero todos sabemos que aquí de inocente no tiene nada Y además que sí parece que... Mmm... Lo hizo En la quinta teoría Sí, creo que es quinta Puede ser del... Cómo se creó el absoluto absorber Por mí fue básicamente un virus De los drones Por el video que está apareciendo aquí en pantalla Bueno, el video no Aparece básicamente una imagen Después... Digámoslo así... Un mal funcionamiento de los drones Entonces el absoluto absorber Tomaba control Y se creó un virus Digamos por un hacker O algo así O un drone más experimentado Porque... Quería crear el caos ¿Y cuál podría ser ese drone tan experimentado? Zin Mira, es una niña Actúa como una niña Pero... Pongámoslo en perspectiva Las edades no están confirmadas Entonces puede ser que Aunque actúa como una niña de 5 años Tenga 14 Pero bueno Entonces ella básicamente creó el absoluto absorber Y pues pasó a todos los sucesos de la serie La sexta teoría Que yo tengo Wow, esto parece un ranking Pero no Mira, no estoy repitiendo teorías O eso espero La sexta teoría Es básicamente Es básicamente como Como... Nori Sí, hablaremos de Nori A veces no tengo teorías Y solo me las estoy inventando Sobre la marcha Perdonen Pero es que no... Es que tengo pocas Y ustedes jamás me escriben sus teorías Entonces se les agradece Por favor Y gracias Es que... Kan si sabía que Nori estaba viva No No creo Es... Hay teoría que dice que Kan si sabía Pero no creo Porque si no nos suquis... No se quisiera No se quisiera Vengar tanto De los murdedrones Y no diera tanto A nuestro pobre De N Pero bueno Pobre N Entonces no creo que Crea que estuviera viva Y por lo contrario Creo que Él creía Que estaba muerto Pero bueno Esos son detalles pequeños Obviamente No mentira No son detalles Pequeños Otra es con B Y con J Mejor dicho con J Más que con B Recuerden que B Tenía como Digamos ciertos recuerdos Mejores de la gala Que N Y si también J Los tenía Y sabía eso Irán Como así Melanie De De que Ya estás alucinando Puede ser Porque si B Lo sabía Puede ser Bastante Que J También O sea En mi punto de vista Puede ser Hablando de J Creo que J Si sabía que Tessin Era Tessin O Tessin Era Sin ¿Por qué? Porque en mi defensa J Como que No sé Sé que sí sabía Además se preocupó Porque recuerdan Que cuando le dio Las llaves Estaba como Bueno Y al final Pues Pues Si se tenía que preocupar Digámoslo así Entonces yo creo que sí J Si sabía Y pues Esas son como Todas mis teorías No tenía muchas Perdón En Casi todas las dije En mi anterior video El Si hago un próximo video De teorías Que sepan Que Yo No tengo Ni santa idea De que voy a hacer Ah Última teoría Ya Están detenidos Este Los inicios De la serie O sea Cuando digo inicio Fue apenas dos meses Que sacaron El episodio 6 Bueno Eso no tiene Mucha relevancia Bueno Que Saben el collar Ese que le dio Khan A Uzi Yo digo Que De ahí Se infectó Con el Absoluto El sorbel Y dirán Pero el collar Se lo dio En el episodio 4 O en el episodio 3 No se lo dio Antes Porque si Ustedes ven bien Cuando Uzi está regañando A N Sin que N Sepa Se ve que tiene El collar Aquí Imágenes de Melania Editora Se ve que tiene El collar Y pues Yo siempre He creído Que ese collar Tiene que ver Algo Porque Este Que Don También usaba Su Anillito Se infectó Con el Absoluto Y Dieron No Que eso Se hereda O algo así No 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 Mi teoría Es que Es por Los collares Porque No creo Que le den Tanta relevancia A un collar No creo No creo En serio Pero bueno Esas son mis teorías Un poco Locas Ustedes Díganme Que piensan Pues Si piensan Que es bueno Para una segunda parte Estos me van a escribir Las teorías Porque ya Ya no tengo más Y eso es todo Por el video De hoy Gracias por ver Bye Bye